Bueno mi gente pues sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo que se va a tratar sobre si realmente es cierto la leyenda de la luna llena. Fíjense, existen muchos cuentos que se dicen en lo que es la crianza del pez beta y mucho más cuando se cría betas con fines para el combate. La mayoría de criadores siempre buscan tener un mayor porcentaje de machos debido a que es el macho el que se comercializa y no tanto la hembra. Las hembras placa si que se pueden vender a un precio mucho más elevado que el macho ya que recuerden que en otros vídeos he dicho que la hembra aporta más en cuanto a lo que es la resistencia. Pero igualmente no todo el mundo compra betas para criarlos sino sencillamente para realizar una apuesta de esto. Sucede que la mayoría de criadores tienen una creencia de que si reproduces betas en luna llena una gran parte de esos betas serán machos. Pero me pregunto si realmente esto es cierto. A sinceridad les digo que conozco varios criadores y muchos de ellos reproducen sus betas en luna llena y he visto buenos resultados en cuanto a una mayor cantidad de betas machos. Pero también conozco personas que reproducen betas también en luna llena. Igualmente su porcentaje ha sido mucho más hembras que machos. Fíjense en esta camada que pueden ver aquí no fue reproducida en luna llena sino que fue sacada un día cualquiera. Igualmente el porcentaje es mucho más machos que hembras. A simple vista lo pueden ver. De este cajón saqué unos 80 machos y todavía pueden ver de que es una gran cantidad de betas machos los que quedan aún. Así que qué está sucediendo aquí. Algo muy interesante que he podido aprender con el tiempo que tengo criando el pez beta. Es que realmente no se trata tanto sobre lo que ejerce la luna sobre el beta. Sino de la genética del pez. Ya que hay betas que sus genes tienden a dar mucho más machos que hembras. Y hay otros que sus genes no acoplan. Y su genética le permite desarrollar mucho más betas hembras que machos. Es dependiendo de la información que haya recaudado cada pez y cómo se liguen y una vez salga esa generación de betas. Es ahí donde se puede observar cuál de los dos dominó más en cuanto a estos aspectos. He podido ver de que la hembra puede dar el fondeo que es lo que da esa resistencia al macho. Pero hay también lo que es el choque de sangre. Por ejemplo, cuando cruces betas hermanos con hermanos. Que los criadores que crían betas con fines para puestas son cruces que no lo hacen. Sencillamente porque dicen que los betas no salen buenos. O que salen locos. Tiran mucho y terminan agotándose muy rápido. Toda esta información sería interesante poder recaudarla. Para ver si realmente es cierto la leyenda de la luna llena. Una información que le puedo dar que tiene mucha veracidad fue que una vez utilicé dos líneas diferentes. Utilicé una hembra de un amigo mío que la mayoría de sus reproducciones eran todas hembras. Y utilicé un macho de mi criadero y el porcentaje de esa línea era mucho más machos que hembras. El porcentaje de hembras que salían de la reproducción de mi amigo era muy alto. Y el porcentaje de machos que salían de la línea de los míos era muy alto pero en machos. Así que crucé esos dos ejemplares. Y sucedió lo más inesperado. Y fue que la reproducción se partió igual. Un 50, un 50. Si habían 100 betas, de esos 100 betas, 40 eran machos. Así que esto te quiere decir de que esto depende de cómo liguen las razas. Porque hay razas que pueden tender a dar más machos que hembras. Y otras tienden a dar mucho más hembras que machos. Una cosa importante también es el entorno donde los betas se crían. O la alimentación también. He visto también que cuando uno solo utiliza, por ejemplo, alimentos comerciales para subir los betas, lo he visto en muchos criadores, el mayor porcentaje es de hembras. Sin embargo, cuando he utilizado con los betas mucho hígado y alimento vivo, también he visto un porcentaje muy alto de machos. Así que, no sé si realmente esté equivocado, pero estas son cosas que han sucedido. Y es interesante contarlo también. Fíjense, para aportar más a la información, primero voy a presentar tres ejemplares que estoy preparando para una reproducción. Al lado de ellos también hay tres hembras que también estoy preparando para una reproducción. También, ambos betas aportarán genes. Así que, van a compartir y crearán otra generación de betas. Quizás mejor, igual o no muy buena. Ahora, cuando eliges los betas con buenas características y los unes, ahí encuentras lo que es la resistencia. Por ejemplo, la hembra no sería bueno acompañarla simplemente de un beta que no sea de buena procedencia. Ya que un 10 o un 15 por ciento o un 20 por ciento, dependiendo de su genética, puede aportar a esa generación de betas, dañando así la línea. El genotipo describe el conjunto completo de genes heredados por un individuo. Y el fenotipo describe todos los aspectos de su morfología, fisiología, conducta y relaciones ecológicas. Esto quiere decir que, aunque veas un beta de un color, por dentro puede guardar otros genes que sean totalmente diferentes a los que puedes ver por fuera. Por ejemplo, un beta azul puede guardar por dentro genes mármol. Y en una reproducción, tirar betas manchados. Igualmente, también la hembra. Sucede que cuando cruzas betas, hermanos con hermanos, son informaciones que se comprimen, o sea, hacen la línea más pura. Así que un macho que proceda de un encate de hermanos con hermanos, dominará mucho más que uno que venga de un beta que no sea familia. O sea, un cruce que tú hagas que no sean familia. Estos genes están mucho más debilitados en cuanto a lo que es aportar más macho o más hembras. Así que depende de la pureza de cada ejemplar. Hay betas, por ejemplo, que vienen de una tercera generación de cruces hermanos con hermanos, y luego hermanos con hermanos, y luego hermanos con hermanos. Estos betas te pueden aportar mucho más que uno que no proceda de esa jerarquía. Así que empezamos saludando a Enderson Everett Valdés. Un saludito para ti, mi pana. Saludos también para Guillermo Machado. Un saludo para ti. Saludos también para Jean Luis Vargas. Un saludo para ti. Saludos también para Joandy Batista. Y saludos para Rey Martínez. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.